Hola, soy Laura y estoy convencida que la mejor forma de hacer ejercicio es encontrar el que a usted más le guste. Por eso queremos invitarlos a la nueva sección de A Diario CR en que vamos a tener nuevos ejercicios todas las semanas. Muy cortitos, muy concisos, con baile, con ejercicios de fortalecimiento, para que usted genere endorfinas y libere el estrés. Nos acompaña.